¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de School of Nice. En el capítulo anterior nuestro protagonista estaba como en plan de no quiero que nadie, no quiero depender de nadie porque no quiero sentirme débil y su terquedad le terminó costando desmayarse y que se preocuparan más los amigos. Supongo que una vez que ya se recupera ahora sí le podemos regañar pero bueno vamos a continuar que nuestro protagonista estaba teniendo una pesadilla sobre su pasado de cómo su padre opresor le pegaba a su mamá y ese tipo de cosas pero bueno vamos a continuar ahora me sentí agotado y asustado por la pesadilla tomé unas respiraciones profundas para calmarme me di cuenta de que ya no estaba en mi antigua casa sólo había sido una pesadilla pero aún así el recuerdo de mi difícil infancia lo me persigue pero por qué esa maldita pesadilla me llevó a la casa donde crecí un lugar que nunca había considerado un hogar todo estaba en silencio entonces la puerta de mi cuarto se abre de golpe nissan y eso se enciende la lámpara de la mesita estás bien qué te pasó fue una pesadilla digo mi hermano retomando mi aire porque me sigues atormentando nunca nos quiso nunca nos mostraba afecto y como siempre nos mentía diciendo que nuestra familia no era como cualquier otra sabía que eso era mentira porque nunca había visto asistir a los este nunca había visto asistir a los festivales escolares o hacer algo que nos hiciera felices sé que era sólo una pesadilla pero recuerdos dolorosos seguían frescos en mi mente sé que tengo que lidiar con esos traumas por el resto de mi vida me senté en mi cama tratando de calmar mi respiración agitada y recuperar el control de mis emociones nissan y suso me abrazó con fuerza hace tiempo que suso no me abrazaba así sabía lo que había soñado nuestra vida fue dura sin embargo las imágenes de ese sueño seguían retumbando me en la mente recordándome el doloroso recuerdo de nuestra infancia me levanté de la cama y caminé hasta la ventana de mi habitación miré hacia afuera pero no pude ver nada en la oscuridad de la noche y las luces de los faros de la calle mis pensamientos se dirigieron hacia él mi padre un hombre abusivo que había hecho a la vida de mi familia un infierno me di cuenta de que esa pesadilla había sido sólo una manifestación de mi miedo y mi dolor pero también de mi coraje me acosté de nuevo en mi cama en eso y suso hablo puedo dormir contigo por cierto una de las cosas que que no me había dado cuenta y de hecho fue el creador que me me hizo percaptarme es que se dan de cuenta es que si su tiene y suso el hermanito tiene dos expresiones al mismo tiempo tiene esa expresión de tristeza en el rostro pero fingí pero también con una sonrisa ay dios santo pobre pobre pequeñín ya desde chiquito trataba también de proteger a su hermano y su hermano no quiero que me proteja nadie tengo que ser fuerte por mí mismo pero la fortaleza no solamente reside en ti mismo sino en todos los que te rodean todos pueden volverse tu fuerza y ese tipo de cosas bien bonitas y chulas esas palabras me vienen de nuevo de todo me vienen de nuevo de todo lo ocurrido pero no más claro que sí ven súbete le hice un espacio mi hermano en la cama sin mucho pensarlo se sube y se acuesta a mi lado mirarme alrededor para parpadeando en la oscuridad tratando de ese sacudirme de ese recuerdo doloroso de mi mente sé que tengo que superar este pasado traumático pero en ese momento todo lo que podía hacer a tratar de volver a dormir y esperar que mi mente me dejara en paz más la compañía disuso en la cama necesitaba hablar de esto con alguien no podía seguir viviendo esos recuerdos y temores por mí solo era hora de buscar ayuda y comenzar a sanar exacto por fin da un paso maldita sea aunque la verdad dar los pasos así es muy complicado incluso todos aquí en esta vida incluso yo tenemos cosas que nos cuesta bastante dar un paso hacia adelante pero al menos con el paso del tiempo me doy cuenta de que si tengo personas que realmente se preocupan por mí y no negaré que muchas veces me pongo un poco cabezota y no no doy el brazo a torcer y eso termina causando que se enojen conmigo pero después de un rato por fin creo que lo logro entender y me doy de cuenta de lo bendecido que estoy de tener a esas personas a mi lado porque si no fuera por ellos no sabría no sabría ni diferenciar nada en esta vida la verdad creo que aquellas personas sabrán a quiénes me refiero aquí continuemos disculpen que les haya dado un poco de 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 charla de de ergo 25 de enero 7 a.m me despierto como cada mañana con el sol dándome la cara lentamente me siento sobre mi cama y miro el reloj en mi mesita de noche el sonido del tic tac era lo único que escuchaba eran las 7 de la mañana justo como siempre me levanto han pasado dos días desde que me enfermé en una terrible de una terrible fiebre el médico del instituto vino a visitarme ayer me dijo que mi temperatura está bajando considerablemente pero debo tomar descanso un día más me sentía mejor ahora aunque no estaba del todo recuperado o si siempre viene a verme después de clase preguntándome cómo me sentía y todo eso hay tu romance y susu desde el otro lado de la puerta espiándonos y a veces lo escucho que se ríe entre dientes pequeño gran tonto el hermanito está como en plan un día de estos el hermano va a escuchar y va a decir ah que pasa aquí porque hay ruidos va a entrar al cuarto del hermano y sacar con cara de ah ah uy me voy no no por favor no osiris me cuenta que todos me extrañan en clase pero el que más me extraña es eliot debe estar aburrido en clase sin mí rich igual me desea lo mejor para mejorar y volver al instituto de hecho y dijo que no puede venir a verme ya que el entrenador los tiene al mil por ciento por el torneo entrante ahora debo bajar a desayunar me dejo puesto el pijama y bajo hacia la cocina comida buenos días buenos días para ti también escucha a mi hermano llamándome desde la cocina me siento a la mesa donde había servido un delicioso platillo de tamagoyaki para el desayuno tomó unos palillos y me puse a comer mi hermano se sienta a la mesa listo para comer nissan cómo estás dice susu con entusiasmo me siento un poco mejor pero debo reposar en cama un día más eso lo sé pero estarás bien estando solito en casa porque lo preguntas pues no quiero que mueras solo en casa oye es broma nissan es un chiste acaso no confiesa en mí yo no pues no perfecto f f f f kenny o por el amor de dios tengo un poco de fe en mí me quejo por un buen rato y susu con una sonrisa creador te juzgaré por una cosa cuando cuando vas a mencionar algo no es y y susu sería e y susu que la e siempre se pone antes si la siguiente palabra empieza con una con una vocal pequeño pequeño tic de las pocas cosas que ha aprendido e y susu con sonrisa y bromeando antes de comer y de comenzar a desayunar no sé por qué leí comer joder estoy acabando una lección de autografía acabo de leer mala palabra joder esto se llama karma instantáneo maldita sea hablamos sobre cómo había sido la escuela en los últimos días y de lo que podía hacer para entretenerme en casa mientras me recuperaba mientras comíamos escuché un clasón en la entrada de la casa quién es pregunté y susu ah sí es el taxi que pedí para irme a la escuela en serio no quieres que yo te lleve eh no aún estás enfermo y debes guardar reposo pero sin peros jesús solo falta que me pegues con la sartén vale dale con la sartén así que no quiero quejas sin dejar de quejarme ambos caminamos hacia la entrada de la casa bueno salimos a la entrada y vimos a un taxi estacionado afuera el momento que y susu se fuera a la escuela portate bien nissan no hagas desastres vale no se falta no tengo 10 años porque crees que te lo digo vale ahí te pasaste nos vemos a las 5 de la tarde cuídate mucho entonces nos despedimos nos abrazamos y lo observé mientras y susu subía el taxi se alejaba lentamente vaya después de que mi hermano se fuera volvía dentro de casa eso va a ser desastre si rompamos el jarrón no bueno me senté en el sofá pensé en lo aburrido que será estar estar solo otro día más en casa todo el día qué tal si me pongo a ver películas o jugar videojuegos dije para mí mismo decidí que usaría el tiempo para leer un libro un poco de lectura para mi cerebro ayudará a distraerme ya claro vas a leer tu jajaja busca una de mis mangas yaois que había escondido maldita sea pensé que ibas a leer un libro no manga yaoi maldita sea escondido metódicamente mientras leo empiezo a imaginar toda la escena en mi cabeza oh wow este manga tiene un león como el gimbo me recuerda mucho a daichi madre mía así que lo disfruta nuestro protagonista de ese manga vaya eso sí disfrútalo dale más duro perra ay dios ojalá yo pueda cumplir esa fantasía tranquilo estás en el mundo y se cae vas a cumplirlo jajaja apenas pasaron 30 minutos y ya había terminado de leer el manga vaya ese manga si que era largo entonces mucha mucha escena porno tal vez fue una buena historia pero muy poca acción ah vaya entonces no tenía tanta 7 de 10 ah o sea lo juzgas por no tener mucha acción cabrón y uno cuando lee estas historias se espera una buena trama obviamente y bueno si hay algo más 18 pues agradece pero lo más importante es la trama 7 de 10 entonces iba a jugar un rato en mi teléfono forza street he estado muy bajo en sus temporadas sobre recompensas bueno que más da pasan las horas y las horas y las horas y las horas y las ah me aburro entonces mi estómago ruge de hambre eso también tiene mis cosas que no sé qué comer delante del sofá sintiendo mi estómago vacío con un suspiro me dirigirse a la cocina entonces mi mente recuerda que no sé hacer nada de comer ah genial perfecto que supone que haga abrir los armarios y busque en vano por algo que pudiera comer vamos debe haber galletas o algo por el estilo finalmente encontré el libro de cocina de isuzu en la estantería a kenny no no cocines tu hermano dijo que no explotarás la casa bueno no exactamente eso pero ya estoy viendo el futuro y comencé a ojearlo debería haber algo fácil aquí pensé mientras buscaba después de unos minutos encontré una receta que parecía bastante fácil ya aquí me si suena bien y no parece difícil me dije a mí mismo o no dice que estará listo en 30 minutos o no dice que los ingredientes son dos piezas de huevo una cucharadita fecuda de maíz regular una cucharadita de aceite de canola 250 gramos o una taza de chícharos frescos cocidos dos piezas de cebolla cumbray finamente picadas una taza de zanahoria firmemente finamente picadas dos y media tazas de arroz para sushi previamente cocido y dos cucharadas de salsa de soja baja en sodio parece que tenemos todos los ingredientes oh no bien comencemos me prepararé para empezar a cocinar buscando en los armarios y la nevera los ingredientes necesarios oh no paso uno batir el huevo con la fecuda de maíz regular calentar unos arteros de tenflón con la mitad del aceite y cocinar el huevo hasta que esté ligeramente cocido siento que esto tipo de diálogos me recuerdan a algo no estoy muy seguro de que pero creo que me traen flashbacks de algo que vi hace mucho mucho tiempo ay no hasta dejar el huevo que esté ligeramente cocido busco una sartén y pongo el fuego en bajo para no quemar la sartén miren chicos estamos aprendiendo a cocinar algo que no sé que sea pero algo paso dos calentar el resto del aceite y sofreír los vegetales el arroz y el huevo por unos minutos sofreír un poco los vegetales junto con el arroz y el huevo y por último paso sazonar con la salsa de soja y servir oh no oh no busco la salsa de soja pero de soja pero no sé cuál es luego buscate las repiezas de la cocina me encuentro una botella sin etiqueta con un líquido de líquido negro adentro debe ser la salsa de soja o eso creo oh no varias horas después cagamos finalmente después de unos 30 minutos el yakimeshi estaba listo lo serví en dos platos y me senté en la mesa para probarlo pero antes de probarlo le tomo una foto para enviársela a Isuzu con orgullo coloqué los platos en la mesa y me dispuse a probar mi creación culinaria sin embargo cuando estuve a punto de probarlo escuché el sonido de un automóvil que se acercaba oh vaya miré por la ventana y vi un taxi deteniéndose frente a la casa oh Isuzu ha llegado dije para mí mismo luego miré el ruido de la cocina me di cuenta que había pasado un buen rato cocinando y eran las 7 de la tarde ah con prisa me dirigí hacia la puerta principal para recibir a mi hermano menor cuando abrí la puerta Isuzu me sonrió y le dio un abrazo bienvenido a casa Isuzu saludé mientras abría la puerta hola Nissan perdón por la tardanza ambos nos abrazamos de nuevo y luego entramos en la casa no pasa nada dime cómo te fue en la escuela hoy pregunté no fue nada mal pero estoy un poco cansado fue un día normal nada especial respondió Isuzu pronto entregarán las notas ¿verdad? eh sí y espero haber sacado buenas notas luego le conté a Isuzu sobre cómo me había sentido aburrido en casa entonces Isuzu olfatea oh huele bien ¿has cocinado algo? es Yakimeshi lo hice para la cena había encontrado tu libro de cocina después de buscar por un rato finalmente encontré una receta de Yakimeshi y decidí darle un intento oh no vamos a matar al hermano Isuzu estaba impresionado que yo haya podido cocinar solo genial ¿puedo probarlo? preguntó Isuzu con entusiasmo por supuesto ya tengo todo listo siéntate ya está servido Isuzu se siente y mira el plato se ve emocionado por probarlo bien vamos a probar tu éxito culinario entonces Isuzu lo probó Isuzu no dice nada entonces no sé yo si la cara roja es algo bueno o algo muy malo ay no lo confundió con picante bueno su rato se empieza a poner rojo y entonces ay pero que grito es ese aaaaaaaaaaaaaaa Isuzu comenzó a gritar se levanta a la mesa y corre hacia la nevera busca una botella de agua y se la toma rápidamente pero que ha pasado está demasiado picante dijo Isuzu tratando de enfriar su lengua con un poco de agua eso no es cierto decidí probarlo también probé la comida y aaaaaaaaa corrí para tomar una botella de agua para calmar el picor en mi boca ay eso te pasa por agarrar una botella que no tiene nombre Dios santo está demasiado picante Dios santo Kenny que hiciste no lo sé solo seguí los pasos de la receta ¿lo hiciste? Isuzu agita su cabeza si si solo lo siento pero realmente necesito saber de nuevo esta pregunta ¿cómo? ya te dije que no lo sé solo seguí la receta con normalidad si eso fuera lo que hubieras hecho esa comida no picaría como el infierno pero dame los pasos que seguiste ¿qué? ¿acaso no confías en mi? por favor Dios te lo pido no sobre confianza de nuevo si fuera lo que hiciste esa comida no picaría como el diablo ahora mismo vale seguí los pasos de la receta a pie de la letra muéstrame todo lo que usaste decidí mostrar decidí mostrar todo lo que usé para preparar el yakimeshi hasta Nissan ¿qué es esto? salsa de soya ehm oh boy ¿qué es eso? es salsa ponzu oh no dado que no te quito mis salsas creo que confundiste la salsa de soya con la de ponzu ¿ah? me di cuenta de mi error cosas que pasan maldita sea lo siento mucho no sabía que la salsa de ponzu era tan picante pensé que era la salsa de soya dije sintiéndome avergonzado y Susu al verme desplomado se acerca para animarme está bien no te preocupes todos cometemos errores te enseñaré a hacerlo de nuevo la próxima vez vale pero al menos lo intentaste que es lo importante dijo Susu tratando de tranquilizarme jeje está bien ¿quieres intentarlo de nuevo? ¡ayé! ¡ayé! me sentí agradecido de que mi hermano sea tan dulce y me dispuse a aprender la receta correctamente vaya mi hermano me mostró cómo prepararlo adecuadamente y me enseñó algunos trucos para cocinar el yakimeshi después de 10 minutos Susu hizo un nuevo yakimeshi ah él tardó 10 tú tardaste como horas disfrutamos de la cena terminamos riéndonos de la situación y que la próxima vez cocinaremos juntos pero esta vez prestaría más atención a los ingredientes que tome al final tuve una experiencia divertida y mi yakimeshi picante terminó en el basurero jajajaja normal casi matas a tu hermano jajajaja ok sábado 27 de enero 6 de la tarde que pasa el sábado por la tarde de enero cosas de la vida ah estamos con compras vaya sí 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 prometo no comprar cosas de más solo lo que está en la lista decía mientras caminaba por los pasillos del supermercado sosteniendo mi teléfono en una mano y una lista de compras en la otra y Susu estaba al otro lado de la línea y le pedía que no comprara demasiado cosas de más sí prometo no pasarme sí prometo no pasarme dije exactamente examinando la lista qué acaso no confías en mí cómo crees que no le intentaste matar antes cómo va a confiar en ti jajajaja sí de que luego compro en serio eso es mucho drama por qué por el amor de dios sí ya jesús bendito nos vemos luego cuelgo el teléfono y suspiro tratando de mantener la paciencia dios santo Isuzu es muy quisquilloso la hora de que yo venga al supermercado más cuando tengo que comprar ingredientes para la cena continúa caminando por el supermercado con la lista de Isuzu en la mano cada cosa está bien redactada en la lista demonios que Isuzu está muy dedicado a la cocina dice un plato de pechuga de pollo pero mira que están recién empaquetados y que no se acerca de la fecha de caducidad cara enojada hermanito creo que estás exagerando lo camino molido luego comino molido no entero ni en trozos molido por favor no lo confundas como la salsa de soja de la cena de ayer jiji 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 carita pendeja oh por favor lo gracioso es que que mi también me hacían ir por las compras y me ponían una notita solamente que no me eran tan quisquillosos tampoco está bien está bien sé que todo sé que todo sea de buena calidad y que sea de las marcas que siempre compramos pero por qué estás haciendo esto tan complicado ahora dice tomates que sean rojos y frescos nada de verdes ni golpeados recuerda que la calidad es muy importante no la fastidies grrr carita enojada de pacman en serio tienes que exagerar Isuzu no es que te conoces eres tonto jajaja lo siento Kenny pero tu hermano sabe lo que hace mientras caminaba por la sección de verduras recorde algo el cumpleaños de Isuzu es mañana pienso en que regalarle a mi hermano por su cumpleaños que sería lo mejor para él un juguete no Isuzu no es de juguetes así como yo Isuzu no es de tener cosas caras y que incluso seguía usando el mismo teléfono desde que tenía 15 años espera quizás sería buena idea comprarle un teléfono nuevo ya que el suyo está descontinuado no lo sé no lo sé te dijo que no gastaras de más tendré que pasar por la tienda de teléfonos móviles y ver que sería bueno un nuevo teléfono podría ser una buena opción mientras estaba en la sección de verduras vi a alguien que parecía familiar es Ryoichi ostras Ryoichi Ryoichi estaba examinando los tomates con cuidado recuerdo que me había ayudado y llevado a casa cuando estuve enfermo el lunes y sí que era buena oportunidad para agradecerle por su ayuda así que me acerqué a saludarle Ryoichi Ryoichi se gira y me mira y le miro ostras tiene ropa diferente let's go ah tiene un colgante de un ancla dorada siento que he visto ese colgante de ancla dorada en algún lado ahorita no 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 caigo Dios santo que guapo se ve tiene una hermosa camisa morada que resalta con sus ojos con un pantalón color café claro ajustado que le hace mucho por ahí vaya relájate que no estamos en casa calma la bestia en tu mente veo que trae esa cadena con esa anclita dorada aún sigue siendo un misterio de donde viene esa ancla esa pantera es un misterio para mí solo sé que es un amigo de Osiris y nada más recuerdo que le recom... eh... recuerdo que le recomendó muchos lugares Osiris para nuestra salida en eso Ryoichi habla hey viejo que haces aquí preguntó Ryoichi con una sonrisa en su rostro estoy comprando cosas para la cena de hoy respondí sonriendo y tú que coincidencia estoy igual para lo mismo jajaja si que lo es que necesitas para la tuya le mostré la lista de compras y Ryoichi sintió Ryoichi se ríe de que te ríes esa lista acá con cada detalle está muy divertida oye no está mal yo también necesito algunas verduras ¿te importa si caminamos juntos? no claro que no vaya que romántico nuestro querido protagonista y la pantera barra puma barra... barra gato acompañándonos perfecto mientras caminaba por los pasillos del supermercado quería agradecerle a Ryoichi por ayudarme el lunes pasado escucha quería agradecerte por ayudarme el otro día cuando estaba enfermo realmente aprecio tu ayuda no pasa nada amigo me preocupé por ti ya que tenías muy... ya que estabas muy mal de salud pero me alegra verte que estás mucho mejor... de mejor humor ahora jaja gracias de todos modos ¿cómo estás ahora? estoy bien estoy más este... con más energía además Isuzu me ha cuidado muy bien jaja me alegro Ryoichi y yo caminamos por los pasillos riendo y conversando mientras caminábamos por el supermercado Ryoichi me contó de que estaba pensando en aprender a cocinar platos americanos más auténticos oh eso está genial así nos puede... nos puede preparar una rica hamburguesa de pantera digo que digo que ay no me solté el texto maldita sea todo por andar poniendo cosas ay espérate que ya habíamos visto ese texto entonces daba igual perdón jaja ah ah sí pantera sí mmm sí pantera digo que que no me juzgues enana sé que me estás juzgando en el fondo ya que su padre extrañaba la comida de su hogar natal su padre qué curioso a su padre le gusta la comida americana me pregunto cómo será su padre le dije que mi hermano es un gran cocinero y que tal vez podría enseñarle algunos trucos en ese momento recordé que mañana era el cumpleaños de mi hermano oye Richie mañana es el cumpleaños de mi hermano ¿te gustaría venir? claro ¿por qué no? genial es mañana en mi casa continuamos caminando por el supermercado caminando juntos y conversando sobre nuestro día vaya has invertido entonces vamos a tener fiesta vamos a tener una pantera y la pantera va a salir del pastel o algo jajaja continuamos caminando por el supermercado caminamos juntos y conversamos sobre nuestro día finalmente me detengo frente a la sección de electrónica y comienzo a buscar un teléfono uff todos son teléfonos de mala calidad jajaja después de completar mi lista de compras yo y Richie nos dirigimos a la caja registradora para pagar nuestras compras noté que la fila estaba bastante larga demonios ¿qué tal si usamos la caja de autoservicio? oh si no había pensado en eso le dije a Richie siempre me cuesta trabajo usar esas cosas no te preocupes yo te ayudo juntos nos dirigimos a la caja de autoservicio y Richie me mostró como escanear los códigos de barras y pagar con la tarjeta de débito después de tener todo dando el total de mis cosas era turno de Richie nice food market ah a la madre esto no me lo esperaba ay que me sonrojo el mercado se llama dergo jajaja ay ay como que el mercado se llama dergo ay que me sonrojo jajaja jajaja ay no jajaja jajaja me siento halagado jajajaja me siento me siento querido jajaja jajaja ay ay me sonrojo chicos no me esperaba esto no me esperaba a tener un un come Top jajaja jajajaja jajaja jajajaja bolsas, yo y Richie salimos juntos del supermercado. La tarde estaba fresca y la brisa soplaba suavemente, anunciando la llegada de la noche. Entonces pensé por un momento y me acerqué a Richie. Oye Richie. Ah, sí, dime. ¿Qué te parece si vienes a mi casa a cenar? Mi hermano ahora a la cena y tengo los ingredientes que necesito. Tómalo como agradecimiento por lo que has hecho por mí. Richie sonrió y sintió con la cabeza. Por supuesto, será un placer cenar contigo y tu hermano. Ambos caminamos hacia mi coche y cargamos las bolsas de la compra en la parte trasera. Vaya, cena con la pantera en casa. Luego de unas horas de conducción yo y Richie llegamos a mi casa. No sé, pero estaba emocionado tener Richie en casa para cenar. No había tenido tiempo para hablar y había sido una grata sorpresa encontrarlos en el supermercado. Mientras abría la puerta, Richie parecía emocionado de conocer a mi hermano y probar su comida. Siento un déjà vu en sus palabras. Entonces fui recibido por Isuzu, que me dio un cálido abrazo de bienvenida. Ay, pequeña bolita de algodón. ¡Bienvenido, Nisan! ¡Gracias! Entonces Isuzu miró curiosamente a Richie notando que lo había traído conmigo. Richie se presentó y extendió la mano para estrecharla con Isuzu. Hola, es bueno volver a verte, pequeñín. ¡El gusto es mío! ¿Tu hermano Kenny me invitó a cenar? ¡Bienvenido! Estoy emocionado de tener un invitado para cenar esta noche. Richie sonríe y se sonroja. Richie cariza la cabeza de Isuzu. Eres muy lindo, ¿sabes eso? ¡Sí! ¡Ay hermano! Siempre te robas la mirada de todos. Me pregunto por qué. Pobre prota, es feíto. Ok, no me calmo. ¡Ey! Aguardo un minuto. Esto ya pasó una vez. Sí, con Osiris. ¡Bien! ¿Y Isuzu ya está lista la cena? Eh, sí, claro que sí, vengan por aquí. Pero no supone que habíamos ido a comprar las cosas para la cena. ¿Cómo puede estar la cena lista si voy a comprar cosas para la cena? ¡Ah! No lo entiendo. ¡Yay! Trama. Isuzu nos lleva hacia la mesa donde hay dos platos preparados. Me di cuenta de que era ramen. Un plato sencillo pero delicioso que me encantaba. Entonces Isuzu le servía a... Me servía a me acercar a Richie para hablar con él y conocerlo. Oye Richie, ¿podemos hablar un momento? Eh, sí, claro. Vamos, nos sentamos en la mesa. La pantera comienza a hablar. Eh, bueno. ¿De qué quieres hablar? Básicamente para conocerte. No sé mucho de ti como persona. Oh, cierto. Solo hemos hablado como dos veces. Ja, 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 ja. Bueno, como ves, soy una pantera. Soy originario en la prefectura de Kanagawa. Ah, la prefectura que estuve y queda en la región de Kanto sobre la isla de Honshu. Muy cierto. Normalmente me la paso de la escuela a mi casa y los fines de semana salgo de correr o a jugar al arcade con Osiris. Oh, cierto. Osiris me llevó una vez cuando salimos, este, la semana pasada. Sí, él me lo contó. ¿En serio? Claro. Hace tiempo que no veía a Osiris tan feliz. ¿Tan feliz? Eh, sí. Desde que lo conozco siempre ha fingido ser amable y sonreír. Pero sé que todo es una farsa. ¿Qué quieres decir? Eh, ¿alguna vez te contó sobre su amigo? Oh, sí. ¿El que se fue a estudiar a otro país? Así es. Solo me contó que eran muy amigos y pasó algo trágico. Pues, a eso se debe su cambio. ¿Qué sucedió? Oh, trama, 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 chisme. Cuéntame el chisme. Eso, te lo contaré más adelante. Ahora nos desviamos del tema. Vaya, no creí que Osiris fingiera su forma de ser, pero me alegra haber hecho un cambio en él. Y bueno, cuéntame de ti. Pues, como ves, vivo solo con mi hermano. Eso es algo duro no tener a tus padres. Espera, ¿cómo sabes eso? No, no, no. Olvida que dije eso. Vale. ¿Cómo lo sabes? Esta pantera nos oculta algo. Pero bueno, se la dejamos pasar porque está guapo. Extraño. Dime, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? Solo jugar en mi consola, estudiar, leer cómics, ver TV, y esas cosas. Eh, más de leer cómics. Cierra el pico, Isuzu. Cállate, enano. Oye, no te rías. Lo siento, no pude evitarlo. Cambiando el tema, ¿con quién vives tú? O cierto, vivo con mi padre. Es una casa bastante bonita, con un gran jardín. ¿Y cómo es tu padre? Es una pantera igual que yo, pero él es blanco, y de ojos violetas, casi como los míos. Aunque es un poco reservado. ¿En qué sentido? Pues, no le gusta salir de casa y es algo tímido. Oh, vaya. Entiendo eso. ¿Y esa cadena que traes puesta de qué es? Oh, ¿esta? Mi padre me la regaló hace seis años, cuando regresó de un viaje a Estados Unidos. ¿Qué curioso? Me dijo que se la compró a un chico nutria en un pueblo llamado Uta. ¿Chico nutria llamado... un pueblo llamado Uta? Ni idea. ¿Es de oro? Claro que no es de oro. Claro que no, es de oro laminado. ¿Qué es eso? El oro laminado es una pieza hecha a partir de una base como el atono cobre, que es recubierta con varias capas de oro de distintos kilates. ¡Oh! Ni idea. No entiendo de joyería. Lo siento, chicos. Ruichi y yo continuamos hablando, compartiendo historias y anécdotas y me di cuenta de que tenía algo en común con Ruichi. El gusto por la lectura. A pesar de que no habíamos sido amigos y no nos habíamos visto con tanta frecuencia, como me hubiera gustado, prometimos que eso cambiaría. Finalmente llegó el momento de cenar y los tres nos sentamos y Susu sirvió el ramen que estaba delicioso. Los tres disfrutamos de la cena mientras seguíamos hablando y riendo. Me sentí agradecido por la presencia de Ruichi y me di cuenta de que esta cena era mucho más que solamente una simple comida. Era un momento para conectarse y compartir con un amigo. ¡Yay! Opta algo más que un amigo. ¿Quién dijo eso? Después de la cena, Ruichi le agradeció a Susu por la cena y por la buena compañía. Entonces me di cuenta de que ya se estaba haciendo muy tarde. Llamé a un taxi para que venga por Ruichi en nuestra casa. Luego diez minutos el taxi llega y entonces acompaño a Ruichi a la salida. Hmm. Haciendo la cena maravillosa. Dijo Ruichi. Gracias por invitarme. Y gracias también a ti y Susu por la deliciosa cena. Jeje. No te preocupes, se lo haré saber. De verdad, gracias. ¿Eh? Ha sido una noche estupenda. No había pasado un rato tan agradable en mucho tiempo. De nada. Yo también me lo he pasado genial. Y me da gusto volver a verte. Con esa linda sonrisa. ¿Qué? No, no, no. Nada. Hablemos alta. Le gustamos a la pantera. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ok. Me debo de ir. Nos vemos mañana. Eso Ruichi se sube al taxi y así lo ve a alejarse. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Qué raro. Eso no como si me conociera desde hace mucho. ¿Te conoce? ¿Qué se debe eso? ¿Acaso ustedes saben? Espera, ¿a quién le estoy hablando? ¿Por qué me preguntas a mí? No lo sé. Tal vez. Mejor entro a mi casa. O sea, no me quiero enfermar de nuevo. Vaya. Le gustamos a la pantera. Capítulo 4. La fiesta. ¡Ey! Ya llegamos al capítulo 4. Nice. La linda fiesta. De Isuzu. De Isuzu. Del hermanito. Donde le compramos un teléfono choto. No sé. Ah. Maldita alarma. Cállate alarma. Con un golpe apago la alarma de la mesita de noche. Decido mirar la hora en mi teléfono. Son las 7 de la mañana. Nice. ¿Qué? ¿Quién me... ¿Quién en su sano juicio pone una alarma en domingo? ¡Tú! ¿Por qué sos tonto? ¡Ja, ja, ja! Esperen. ¿Domingo? ¿Para qué me desperté temprano? Sabía que era domingo. Pero no podía recordar por qué me había despertado tan temprano. ¡Ay, Dios santo! Miré a mi teléfono y vi que eran las 7 de la mañana. En la pantalla de teléfono volví a ver. Y entonces... La fecha de hoy era el cumpleaños de Isuzu. ¿En serio? ¿Qué te pasa cerebro de pollo? Cerebro de Dory. Más bien. ¡Ve ese cumpleaños de la personita más adorable del mundo! ¡Yay! Sin pensarlo dos veces decidí que lo mejor sería sorprenderlo con un abrazo de buenos días. Con mucho cuidado salí de mi habitación y me dirigí a la habitación de Isuzu. Con mucho cuidado entré en su habitación y tratando de no hacer ruido... Vaya, su habitación no había cambiado mucho. Sigue siendo como la de un niño. Su pequeña cama donde puede ver su reloj despertador y por la parte sus libros de la escuela. Ahora, al lado está su escritorio con su computadora de donde hace sus deberes. Pero lo que más me llama es la lámpara de su cuarto donde cuelgan tres estrellas. Desde que las vio no dudo en comprarlas. Una vez dentro vi Isuzu de espaldas. Es mi oportunidad. Me acerco sin hacer ruido y grité. ¡Feliz cumpleaños! Pero antes de poder que pudiese hablar, Isuzu me da un golpe en el estómago. El golpe de Isuzu sí que fue fuerte. Caí de rodillas, riéndome mientras me recuperaba. En eso Isuzu habla. ¿Qué demonios, Nisan? ¡Me asustaste! Lo siento, solo quería sorprenderte. Y vaya que lo hiciste. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Respondí recuperando mi aliento. Bueno, no vuelvas a hacerlo. ¡Me haces un buen susto! Lo siento, no volveré a hacerlo. ¡Feliz cumpleaños, hermanito! Isuzu ríe. Gracias, hermano. Ya me ha dado un buen susto para empezar el día. Mi hermano menor se ríe y se siente en su cama. Agradecido por mi saludo de cumpleaños. Me acerco a mi hermano y le abrazo fuerte. A pesar de las risas y el susto, ambos nos sentimos más unidos que nunca. ¡Yay! Era el comienzo de un gran día de cumpleaños para Isuzu. Y estaba feliz de haber comenzado el día con una sonrisa en el rostro. ¡Perfecto! Bien, campeón. Mis amigos vendrán a celebrar tu cumpleaños aquí en casa. ¿Y también tu novio? Sí, también mi... ¡Oye! Esa es la número 469 que me dices que no es tu novio. Solo porque es tu cumpleaños no te hago puré de lobito. En fin, es hora de empezar el día. Mira, ¿qué tal si comenzamos el día con algo emocionante? ¿Como qué? ¿Qué tal si vamos a la pastelera por un rico pastel? ¡Oh, oh, oh! ¿Puede ser el pastel suave de fresitas estilo japonés? Claro, siempre ha sido tu favorito. ¡Yay! Entonces regreso a mi habitación para cambiarme. O sea, no voy a ir en pijama. Quién sabe, a lo mejor lo de hoy en día es andar en pijama. Ahí exponiéndote, no sé, solamente lo digo. Luego de 10 minutos estamos en la carretera. Isuzu se ve muy bien emocionado. Sé que es muy fanático de los dulces de los caramelos en general. Pero cuando se trata de pasteles es un desquiciado. Desde que Isuzu era un niño siempre amó el pastel de fresas. Vaya, desquiciado de los dulces, ¿ah? Yo me conozco a alguien que no puedes dejar una barra de chocolate en el refrigerador. Porque ya lo encuentras y se la está comiendo. Y no quiero decir nombres. Pero, mi chocolate. Le juzgo. Te juzgo, Kiros. Te juzgo. Donde sea que estés, te juzgo por robarte mi chocolate. Pero bueno. Te juzgo, Kiros. Te juzgo. Me golpearon. Bueno. Desde que Isuzu era un niño siempre amó el pastel de fresas. No sé por qué es fan de ese tipo de pastel. Si es todo un mar de azúcar. Ya. Yo también me pregunto cómo alguien puede comer tanto azúcar y no darle algo. Mientras voy conduciendo. Y Isuzu va de copiloto. Él está mirando su teléfono. Parece que está animado a responder mensajes. Decido preguntarle. ¿Qué tanto se hace reír en el teléfono, Isuzu? Oh. Solo estoy hablando con algunos amigos. Me están enviando algunas felicitaciones. Bueno. ¿Suena divertido? Sí. ¿Estás emocionado por ir a pastelería Isuzu? ¡Claro que sí! No puedo esperar para conseguir mi pastel favorito de fresas. Sí, la panadería Shinagawa es famosa por sus pasteles de frutas y más por los de fresa. Bueno, espero que nada arruine mi buen humor. Ni nada que pueda arruinar mi día hoy. Estoy demasiado emocionado para conseguir mi pastel. Espero que no. Joder, no llamen a la desgracia. Hoy es su día muy importante. ¿Mataría a quien haga sentir mal a mi pequeño hermanito? Conozco a poner intersección y cambio de camino. Luego de 5 minutos vemos el gran anuncio de la panadería Shinagawa. Isuzu y yo bajamos del auto y Isuzu se ve tan feliz y emocionado. ¡Nice! Estamos en la panadería y el olor a pasteles recién horneados llenaba el aire y Isuzu no podía dejar de sonreír mientras examinaba los diferentes pasteles y golosinas en exhibición. ¡Ay, qué rico se ve todo esto! ¡Yo también quiero pan! ¡Quiero pan! ¡Qué rico se ve todo! Como dije antes. Mientras Isuzu realiza su búsqueda decido mirar por otros lados. Hay de todo tipo de cosas dulces y saladas. Hay panes salados y muchos pastelillos. Y no solo eso, también hay un olor a café y té. Todo el olor a pan y café hace un olor bastante dulce y calmante. También venden azúcar, sal y miel y mermelados. Galletas, pasteles fríos y secos. Hay un pastel de zanahoria que se me hace delicioso. ¿Pastel de zanahoria? Sé que existen, pero nunca los he probado. No sé si me gustarán o no. No voy a mentir. Mi pastel favorito es el de zanahoria. ¿Ah? Pues no lo sé. Siempre tengo curiosidad de qué sabrá el pastel de zanahoria. Y también el pastel de red velvet que nunca lo he comido. Y me da curiosidad. Me da curiosidad saber a qué sabe, la verdad. Además de que está todo bien decorado. La verdad que sí se ve bastante bien. Todo es color rosa, como si toda la tienda fuera hecha de dulce. Sí, estoy pensando en comprar algunos pasteles de creme. Quizás algunas galletas también. La panadería Shinagawa es famosa por tener la mejor pastelería de Japón. Así que quiero probar algunas de sus delicias. Delicias, delicadeces. Entonces Susu llega a mí, pero... Se ve algo triste. Algo anda mal. ¿Sucede algo, Isuzu? Es que no veo el pastel de fresas por ningún lado. ¿En serio? Espera, deja, pregunto. Decido acercarme a la caja registradora. Un lobo de color café oscuro estaba sentado. Había puesto un delantal de color blanco con una camisa de color marrón claro. Sus ojos de color negro y de su boca sobresale uno de sus colmillos. Qué adorable. Encerco le pregunto. Hola, buenos días. El lobo marrón me mira y habla. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Quería preguntar si aún tienen disponible el pastel de fresas. Oh, déjame ver. Preguntaré si aún nos queda algo de ese tipo de pastel. Así el lobo desaparece en la puerta detrás de él. Miro a Isuzu. Parece algo... Desesperado. Decido tocar su hombro. Calma ahí, hermanito. Vamos a esperar. Luego de un minuto el lobo regresa y no se ve feliz. Entonces... Lo siento, chicos. El pastel de fresas está agotado. Oh, está agotado. Sí, lo siento mucho. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso posible? Sudo que es un pastel muy popular, suelen acabarse muy rápido. Oh. Oh, lo siento, hermano. ¿Qué tal si volvemos a casa y...? Entonces Isuzu me llama o así. No, no. Está bien, hermano. Mejor volvamos a casa. Pero Isuzu... En eso Isuzu solo me toma de la mano y me dice que mejor volvamos a casa. No, hermanito. Vaya. Nos quedamos sin pastel de cumpleaños. Pero bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, mis queridos furros y no furros. Les agradezco mucho su acompañamiento aquí. Aún estoy bastante en plan de... Aquí hay un centro comercial que tiene las huellitas de vergo. ¡Ay! ¡Ay! Me sonrojo. Pero bueno. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Os lo agradezco. Espérate. Wait a moment. El panadero. ¡Ah! Bueno, no. Yo estoy loco. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme. Ya los veré para el próximo video. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Se despide aquí. Dergo. Bye bye, mis furros y no furros. Sayonara. ¡Chao! Bye bye, mis furros y no 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 furros. Gracias por ver el video.